Hola, ¿qué tal amigos? Para Estrellas Musicales, yo soy Jessy Manuatl y esta ocasión nos encontramos con... ¡RMT! Así es. Queremos saber cómo se origina RMT, ¿de dónde nace este proyecto? Miren, nace de aquí, de Santander, Chautempa, de nuestro estado de Tlaxcala y también tenemos músicos de Puebla también. Tenemos de todo, tenemos de San Pablo del Monte, tenemos de Puebla y pues bueno, la mayoría son de Santa Cruz de Tela, pues bueno, es ahí donde se origina el grupo. Como bien lo dice, a lo mejor la gente se pregunta, ¿qué pasó con...? Pues RMT son las iniciales de los fundadores del grupo, que bueno, ya nada más se encuentran con nosotros, que es Román y es Marcelino, por eso es RM de Marcelino, Román de Román y el otro pues que ya se fue, ¿no? Pero son las iniciales del grupo, iniciamos apenas muy poco tiempo, tenemos un año, pero la verdad, de verdad, muchísimas gracias a toda la gente que bueno, hace que agrupaciones como nosotros estén subiendo y subiendo y subiendo, así como también a todas las estaciones de radio, que son muy pocas, la verdad, que apoyan al talento pues tlaxcalteca, ¿no? Pero pues ahí se origina RMT en Santa Cruz de Tela y pues te digo, tenemos de todo, la mayoría son de ahí de Santa Cruz de Tela y pues los demás somos de Puebla, tus servidores de Puebla. Por ahí sabemos que han tenido diversas presentaciones, iniciaron el año con muchos, este, mucho trabajo en este caso y nos podrían platicar un poquito de las presentaciones que han tenido. Bueno, que diga Gil, porque Gil Mix es el más que... No, sí, gracias a Dios hemos tenido mucho, mucho trabajo, este, la aceptación de la gente, la verdad, ha sido maravillosa, la verdad, agradecemos a toda la gente que confía en nosotros para sus eventos. Hemos tenido, como lo comentas, mucho trabajo, este, en el estado y también en los estados, este, vecinos como Veracruz, Hidalgo, próximamente vamos a estar en el Zócalo Capitalino, así es, ¿verdad, Patrón Román? Bien, entonces, 15 de septiembre daremos el grito en Belén, parece, y otras fechas que no tengo ahorita exactamente lugares, pero bueno, gracias a Dios con mucho trabajo. Platícanos de su nuevo sencillo, el nuevo sencillo que están promocionando para que el público sepa. Nosotros manejamos cumbia romántica, nosotros le denominamos cumbia romántica, no es tan sonidera como la clásica que hay para bailar, digo, es bailable, pero pues bueno, es un género sonidero romántico que ya van a estar ustedes deleitándose al ratito. Y, este, pues bueno, el nuevo sencillo, ¿cómo se llama, Román? Pues ahorita vamos a presentar un tema que se llama Lo Prefieres a Él, que lo vamos a promocionar ahorita con un videoclip, y este, es lo que venimos ahorita a presentarles. Y también tenemos otros temas que ya promocionamos, pero ahorita vamos sobre, sobre el tema de Lo Prefieres a Él. Claro que sí, eso de Lo Prefieres a Él, nos pueden platicar por ahí, ¿quién de todos ustedes es soltero o todos son solteros aquí? Para que se entere, ahora resulta que todos son solteros. No, no nos podemos brincar, la tienen que decir para el público. El público quiere saber si todos ustedes son solteros, quién está disponible. Bueno, pues bueno, cada uno que, bueno, pueden ir diciendo para rápido, cada uno que se presente, que empiece el más chiquito, es el más chiquito de la grupo. Ah, no, tú eres el más, no, el más chiquito es el más chiquito. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Flores, tengo 17 años, estoy tecladista y soltero. Bien, pues ya escuchamos aquí a mi amigo, el tecladista, totalmente disponible, así que ya lo saben. Bueno, yo toco las congas y bueno, también disponible, soltero y disponible, soltero y sin compromiso, sobre todo sin hijos. ¿Verdad, qué tal? Pues yo soy Skis y enamorado. Sí, la verdad, sí, muy, muy enamorado. Comprometidos y ya, y pues un saludo para todos y todas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Román, este, casado. No, yo llevo ya cerca de 20 años de feliz matrimonio, un saludo para mi esposa, que seguramente estará al pendiente de esta entrevista. Yo no llevo 20 años, apenas llevo 8. Sí, la verdad, sí, sí. Me junté, obviamente ya tengo dos pequeños, los cuales mando un saludo igual a mi esposa. Y pues ya, 8 años ya, tanto de verdad, ve, las arrugas. Eso es Eric Spineda, tengo 24 años y pues soltero, nada más. Soltero, nada más. Soltero y saludos para mi familia. Marcelino Cruz, casado. Muchos años, ¿verdad? Casal. Disponible, compadre, ¿eh? Sí, el lechiquito de la familia. Y disponible. Pero aún así, RMT es para todas ustedes. Y nosotros agradecemos este espacio brindado por ellos. Y se despiden. RMT. Visita nuestra página, starmedios.com, el sitio de las estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!